A lo largo de estos días en que hemos estado aquí, nos hemos preocupado por hacerle a la realidad algunas preguntas relacionadas con la manera de ser de los tijuanenses, con su historia, con sus tradiciones y al encontrar esas respuestas me he llevado a una gran sorpresa. Es una ciudad habitada en gran parte por gente que viene de fuera, de fuera de México en algunos casos o de otros lugares de este país. Elegí un tema que es de un señor que hace retratos en cascarones de huevos de avastruz, un señor que hace retratos de políticos mexicanos y por fortuna, digamos, presencié o fui testigo de un momento en que el señor le ofrecía uno de sus huevos al candidato presidencial Enrique Peña Nieto en este momento de elecciones y pensé que esa historia podía contarme algo de la ciudad y bueno, seguí ese huevo por muchas partes de Tijuana y al final espero que la historia refleje ese abuso. Fue complicado porque no encontraba así como el tema, en realidad lo trabajé, pues sí, como todo, ¿no? sales a la calle preguntas, preguntas y de ahí vas como jalando historias que dices, bueno, esto puede funcionar, esto no puede funcionar, la gente en Tijuana ha sido maravillosa, una periodista de un medio de aquí que se llama el mexicano me ayudó, me ayudaron en el registro histórico de la ciudad y bueno, la verdad lo que más valió la pena o lo que más ayudó fue caminar. Como tal, mi tema es cómo la vida se divide por esa frontera, yo lo que quería contar era una historia dividida por el muro, por la garita y justamente encontré una cosa maravillosa, una historia increíble de un veterinario, que él trabaja de veterinario en el hipódromo de Los Ángeles, pero que por un asunto de la vida, por la muerte de su madre, tiene que empezar a vivir en Tijuana. Entonces, él divide su vida lunes, martes y miércoles en Tijuana, jueves, viernes, sábado y domingo en Los Ángeles y lo que yo hago en mi crónica es cómo él vive estas dos vidas, con pasaporte estadounidense, con nacionalidad mexicana e intentando conciliar más allá de las fronteras físicas, las fronteras ideológicas de países y de culturas. Encontré muchos casos, muchos personajes para mi historia de yanquis en Tijuana que viven por diferentes razones, digamos. Algunos porque es más barato, otros porque son pensionados, quieren estar más tranquilos, otros por la aventura, otros por amor, otros porque están quemados o digamos son una especie de desecho humano en Estados Unidos y acá existen o tienen una mejor vida o un mejor pasar. Igual en todo se ve esta cosa, ¿no? De lo pasajero, del trance, de la espera, del no plan y de lo momentáneo. Creo que lo más importante entre muchas cosas fue el contacto con periodistas de toda Latinoamérica, con periodistas mexicanos que nos ayudaron mucho a conocer su territorio, su forma de pensar, los problemas y las alegrías por las que pasan. El contacto con el maestro de la fundación, extremadamente generoso, compañero en las historias, incluso en las historias en que en un principio no parecían claras como ofrecer la historia de un huevo, hubo la confianza hasta el final de sacarla adelante y eso es una de las grandes enseñanzas que me llevo de Tijuana. Pues muchísimo porque, pues para empezar yo tengo poco tiempo en el periodismo, tengo cuatro años, solo mucho, entonces esto fue una gran oportunidad para como retomar esta esencia de lo que es, ¿no? De por qué quiero, de por qué me interesa conocer historias y contarlas, es súper refrescante. Lo que más me llevo es una frase que dijo Alberto, que la gracia no es escribir, la gracia es reescribir. Y yo lo que me llevo es la necedad de Alberto porque yo cambiara una forma que tengo de escribir ya de hace mucho tiempo y que yo me había amarrado a ella. Cuando él me planteó, cuando él me dijo que eso que yo estaba escribiendo no se entendía y me dijo cámbialo, nos aferramos los dos a una necedad. Yo dije, voy a experimentar y el trabajo de reescritura que me tomó muchísimas horas de estar sentada yendo con Alberto constantemente, eso es lo que yo me llevo a reescribir y es lo que al final hace que una crónica tenga el sentido de una crónica. El entusiasmo y el compromiso con la profesión. Somos 14 periodistas que estamos en esa búsqueda de una mejor formación para una mayor calidad narrativa y también para más justeza, para un uso más justo del lenguaje, que respete las identidades, las personas y las comunidades. Y bueno, un poco eso es, más compromiso y más entusiasmo. Muy alegre porque encontré unas personas orgullosas de su lugar, dispuestas a contar su lugar, dispuestas a ayudar a comprender un lugar que es complejo, donde confluyen muchas fuerzas, muchas energías, muchas contradicciones del mundo. Y eso es de agradecer y de admirar. Tijuana me ha sorprendido muchísimo, uno por la generosidad de la gente, porque siempre encontré en el tijuanense generosidad para darme información, generosidad para llevarme en el camino, siempre cálido, siempre con una sonrisa, sin este miedo de platicar con el otro que pregunta. Y luego me encontré una Tijuana mucho más ordenada, mucho más limpia, con un sentido de ciudad que no había yo visto hace 15 años. Así que me llevo una sorpresa impresionante de cómo se transformó Tijuana en los últimos años. Que hay una recuperación de espacios que estaban en manos del narcotráfico, que hoy se están recuperando. Que hay una autoestima que está mejorando la ciudad y está tratando de salir adelante. Y que también hay dinámicas típicas de una ciudad de frontera, de mucha gente que no es de aquí, que viene y va. Incluso muchos que están aquí recibiendo, que no son y no saben muy bien por qué se quedaron aún. Bueno, yo les dije hoy a los muchachos una frase de Jorge Luis Borges, una vez que le preguntaron qué era para él enseñar literatura. Y él dijo que ser maestro es contagiar un entusiasmo. Yo les decía que los talleres son el punto de partida de un proceso que no se agota en el taller mismo, sino que va más allá. Lo que hace que el taller tenga valor es lo que cada muchacho hace después, cuando empieza a aplicar en su ejercicio profesional, los consejos que uno le da acá.